Una Cruz Una Cruz colgado en pecho Esto que yo represento Fue solo de un señorón Le rezo yo día a día Pa' que cuide mi familia Y venida a mi camino Es el señor que le rezo El de arriba pa' que Me dé mi pan de cada día Esta cálizola hice con mucho respeto Pa' que sepa que lo tengo acá adentro En mi corazón siempre yo lo conservo Beso caminar firme y derecho Es el señor que perdona tus pecados El siempre te ama si es bueno o malo Aquí con los gemelos de Sinaloa viejo Arriba los del Cristo viejo Al mal tiempo hay buena cara Mi vida de prisionero Ahora miro yo el sol En la fe hay que confiarle Aunque esperemos lo malo Siempre viene lo mejor Hubo un tiempo donde estaba mal pensado Pero Diosito no me dejó abajo Ahora le rezo y le pido yo constante Porque orando él supo bien cuidarme En mi corazón siempre yo lo conservo Me hizo caminar firme y derecho Es el señor que perdona tus pecados Él siempre es demasiado bueno o malo Ahí le va mi señor Ahí está socorrido La camaradería y ella encuentran Quiero甚sti es muy bueno o malo Así es como lo merece